Hay hoteles emblemáticos de algunas ciudades de la provincia de Córdoba que ya han anunciado su cierre definitivo. ¿Cómo es el panorama aquí en el Valle de Calamuchita? El panorama aquí en el Valle de Calamuchita es que venimos aguantando. Los hoteleros, los cabañeros, todos venimos aguantando. Los cabañeros, muchos han reconvertido una parte o la totalidad de sus plazas a alquiler permanente y de esta manera se están reinventando de alguna forma. Los hoteleros no tenemos esa chance porque los inmuebles no tienen otra utilidad de esa manera, no son viviendas, no son unidades habitacionales. Por lo tanto, los hoteleros siguen aguantando endeudándose porque no hay otra forma de decirlo, la única forma es endeudándose. Justamente ahora AFIP está tratando una nueva moratoria para las obligaciones vencidas hasta el 30 de junio, que hasta el momento no ha salido, pero que va a ser súper necesaria porque es lo primero que uno deja de pagarle. Uno prioriza el factor humano, uno prioriza sus empleados y los servicios locales, las cooperativas, el impuesto local y los impuestos nacionales y provinciales van quedando afuera y se va generando una deuda enorme. Así que sería un buen signo que, aunque sea, podamos regularizar de alguna forma esta deuda y saber que no es un agujero negro que se sigue agrandando. ¿Avisoran que esta reconversión de algunos establecimientos de cabañas será temporal mientras dura toda esta situación o algunos ya van a transformarse de forma definitiva? Algunos acá en la zona ya decidieron transformarse de manera definitiva. Otros han reducido la cantidad de plazas cabañeras y han alquilado de manera permanente las otras cabañas, han dispuesto para alquiler permanente. Eso quiere decir que no es que en el verano de pronto van a ser cabañas nuevamente. Es alquiler permanente con sus contratos pertinentes y han hecho el trámite en la municipalidad. O sea, han cambiado la modalidad de oferta de esas plazas.